Hola amigos de Mean Girls, mi nombre es Erick Daniel Navarrete, acabo de quedar en quinto lugar en el regional de la Ciudad de México, jugué a Alter Haze, y bueno este es el Pro Pack, lo jugué bastante estándar, una Multifaker porque la acaban de limitar, pero hay muchas formas de reciclarla, entonces siempre la puedes usar cada turno, y es el principal motor del deck, entonces siempre tiene que ir, 3 Nelsic, 3 Marionetas, 2 de Kralz a la mano, y un caballo, es lo más estándar del deck, lo jugué para ir segundo, cada que podía abría, pero generalmente tengo mala suerte con el dado, y pues si, dicho y hecho, casi no abrí, y fue bueno, jugué 2 Pancratops de May, jugué 3 Ash, que muchas veces las Aidekeaba, y bueno de magias jugué 1 for 1, y yo vendí mis extravaganza apenas, jugué igualidad, y pues estuvo más o menos, la verdad es que no las vi mucho, y las veces que las vi perdí, entonces pues yo la verdad las quitaría y pondría extravaganza, simplemente las jugué porque pues no tenía las extravaganza, jugué una Imperia, que es este, condición para el Sky, jugué 2 de estas, casi todos juegan 1, a mi me gustan 2, te da mucho plus, más suerte que la Multifaker está 1, bueno, aparte, bueno se remueve, y recuperas trampa, entonces es muy buena, igual con la Spuffy, jugué 3 Crackdown contra cualquier deck, es brutal, o sea, Orkut, Galatea, Salaman al Lowe, a cualquier deck que se la hagas, le duele, es muy muy buena carta, jugué 3 protocolo, porque igual es una carta que siempre la quieres ver, muchas veces a la marioneta, cuando la bajas normal, le avientan Bailer, o le avientan Impermanence, y te condiciona, si tú la robas, bueno, pues te puedes dar el lujo de, no tengas problema, y siempre la quieres ver, es una carta muy buena, 3 Buscadores, que igual, demasiado buena la carta, siempre la quieres ver, que siempre que resuelves, ganas, te da mucho plus, este, esta carta, 3 Strikes, igual, el, el formato, lo pide, entonces para asegurar también la, la Multifaker, con la Spuffy, eh, Strike a, a Link, a la Tea, a cualquier Link, combo, y lo frena así, 3 juicios, para el primero, las peleas, muchas cartas, igual, condicioné a esta carta, pero, el costo es alto, muchas veces igual lo pagaba, y si, era un match muy apretado, o incluso también perdía, pero igual la carta es muy buena, no la, no la sacaría, de todos modos, y como era segundo, jugué 3 peleas también, está muy, la carta es muy rota, igual apenas, este, pues vendí mis Impermanence, entonces, pues dije, no, bueno, había veces que incluso, tenía Impermanence, aventaba Impermanence, y seguían haciendo combo, entonces dije, bueno, pues ya, si no tengo Impermanence, y voy segundo, pues tengo pelea, y pues sí, la verdad es que se rifó mucho, incluso me dio la última ronda contra un Inferno, gracias a la pelea, que fui segunda, me abrió muy, muy, muy fuerte el Inferno, y gracias a la pelea, le pude ganar ese, de, de, extra deck, bueno, jugué, pues obviamente, 3 Gexia, que es el, el monstruo más fuerte del deck, y el Buscador, siempre, que marcas esta carta, con una Flood Gate, o algo que moleste al deck, es, bueno, o sea, simplemente, es una carta muy fuerte, jugué, dos Linkuribos, porque, porque, a veces, ocupa los dos, es raro, pero llega a pasar, no me gusta, estar limitado en recursos, y parte del deck no baja mucho extra deck, siempre baja lo mismo, jugué, un, este, un Almirag, e igual lo mismo, no, casi no lo marqué, pero es muy bueno, jugué Trisbaena, para el tiempo, y, igual, para decks, molestosos al deck, por ejemplo, a mi me dispuso mucho trabajo, True Draco, o el Sky Striker, igual, en ocasiones, lo, lo barre, jugué dos Prime, este, lo marco mucho, muchos veo que no lo, no lo juega, pero, le da mucho plus, y más suerte, que la Multifaker está uno, tienes que estar explotando, los recursos, lo más posible, entonces, esta carta, debe ser demasiado buena, además, la pueden reciclar, a Multifaker, cuando va al cementerio, jugué uno de estos, e, a mi ocasión, lo ocupo para revivir Pancratops, e, varias cosas, este Link, también, casi no lo juego, pero es bastante bueno, un unicornio, para las Crackdown, e, Fenix, igual, para Crackdown, y, este, jugué, dos Clare Ruschka, porque, juego, e, Villa, y, Rivalry, de Zaydex, entonces, a veces, no marco el incurivo, y, marco ella, dependiendo de la situación, y, jugué un Borreload, igual, lo marco mucho, con las Crackdowns, este, este, Night Preps, igual, sigue siendo muy bueno, el Zaydex, jugué 3 Nibiru, brutal, o sea, en verdad, lo vi muchas veces, y, gracias a él, sí, gané varias, varias cosas, e, dos Gamma 100, igual, lo mismo, esta carta, a mi me gusta mucho, la puedes reciclar varias veces, con, eh, con ti pedido, lo alzas a la mano, y, pues, un Caillou, a cada rato, al Sky, le molesta mucho, y, pues, es un juego fácil, si, si, si lo marcas, tres, lanceas para el Orcus, para Thunder Dragon, no me tocó ningún Thunder, pero, no la vi, pero, igual, está ahí, las Villas, para condicionar al Sky, si las pones, es un juego muy fácil, contra el Zaydex, dos, eh, tornados para cualquier random, eh, decks molestos al DEC como otro Draco, Sky Striker, eh, Metaverse para las Villas, y dos Rivalry, para, pues, casi cualquier cosa, Danger, varias cosas, es que el Trasga me gusta mucho, y, bueno, pues, eso sería todo, y, quiero mandar un saludo a mi amigo Andrés, Andrés Gómez, y a mi amigo Saúl, que nos estuvieron apoyando en todo el torneo, y, también, un saludo a mi hermano, y a Burger, que, este, en esta ocasión, se portó muy buena conmigo, él fue el único que me ganó, y, pues, eso sería todo, gracias.